Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Quesada, cantante de Los Harrysons, y estoy aquí para hacer algunos temas de George y de Los Beatles. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Música Here comes the moon, a moon, a moon, a moon, a moon Oh yeah Breath is always taken when it's new And hands upon the clouds around it Yes it is and here it comes Here comes the moon, a moon, a moon, a moon, a moon Here comes the moon, a moon, a moon, a moon, a moon Here comes the moon, a moon, a moon, a moon, a moon Here comes the moon, a moon, a moon, a moon, a moon Oh yeah You got into my life I don't know how you found me But you didn't stop me heading someplace else Took me a while to say Wish you belonged to me But now I'm sad and like I've never been Regretting how we live And for a while You could comfort me And hold me for some time I need you now to be beside me While all my world is so untidy Loneliness Empty faces Wish I could leave them all In some place else I hope you won't let go Maybe you'll let me know You'll be sad and like I've never been Regretting how we live And for a while I could comfort you And hold you in my mind I need you now I need you now To be beside me While all my world is so untidy Because I'm crazy Loneliness Empty faces Wish I could leave them all In some places ¡Suscríbete al canal! I need you now to be beside me While all my world is so untidy Loneliness, empty faces Wish I could leave them all in stone places Loneliness, empty faces Wish I could leave them all in stone places In stone places I think I'm gonna leave them all in stone places I'm gonna leave them all in stone places Some place else del álbum Cloud Nine de George Harrison Un álbum donde contó incluso con algunas figuras como Elton John, el mismo Ringo y Jeff Lane Que luego perteneció a su siguiente banda que fueron los Traveling Wilburys Esta canción en particular que voy a hacer en este momento es la canción favorita de mi papá Los Harrison no la habíamos tocado nunca en vivo hasta el día de la presentación que coincidió con su cumpleaños Y bueno, definitivamente es especial tanto para él como para mí Y obviamente es como todas las canciones de George una de sus joyas Y bueno, definitivamente es especial para él como para él como para él como para él Allí es para él You ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!